Gracias compañeros y muy buenas tardes y es que precisamente esta mañana la comisión que trabaja en la norma técnica que regulará la fertilización in vitro en nuestro país estuvo reunida y ellos aseguran que esta norma estará lista a finales del mes de marzo. Esta mañana expertos en reproducción humana asistida, funcionarios del Ministerio de Salud, de la Presidencia de la República y de la Caja Costarricense de Seguro Social, trabajan en la norma técnica que regulará la fertilización in vitro en Costa Rica. Desde las 8 de la mañana están reunidos en el Colegio de Microbiólogos y aseguran que el avance en esta norma es de un 90%. El trabajo inició desde el año anterior y se ha venido laborando de manera intensiva durante los últimos meses, semanalmente se reúne esta comisión y prácticamente estamos afinando los detalles finales relacionados con los elementos que debe contener la norma de habilitación por parte del Ministerio de Salud, así como la norma de funcionamiento de los centros médicos que vayan a practicar la fecundación in vitro. Recordemos que la fertilización podrá aplicarse a parejas o bien mujeres solas que tengan problemas de fertilidad, además únicamente se podrán implantar dos embriones. El Ministerio de Salud es quien se encargará de llevar el registro de cuántas personas reciben la técnica y el número de niños nacidos. Nosotros vamos a estar siempre en ese proceso de autorización de los diferentes centros, tanto públicos como privados, que van a ofrecer la técnica y también vamos a estar evaluando los centros, dándole seguimiento, vigilantes de que se cumplan todas las normas establecidas. Los médicos aseguran que la implementación del proceso podrá tardarse hasta seis meses, al menos la regulación estará finalizada. Por otra parte, los médicos especialistas y el Colegio de Médicos celebran que la fertilización in vitro puede aplicarse acá en nuestro país y esperan que en aproximadamente seis meses, por lo menos por la parte privada, se esté realizando la técnica a esas personas que así lo necesiten. Los médicos especialistas en reproducción humana asistida celebraron la decisión de la Corte Interamericana el pasado martes. En el país existen cerca de 15, según el Colegio de Médicos, pero son ocho los que se encargarán de realizarla. Una profunda alegría, una gran satisfacción, sobre todo por las parejas afectadas por todo este tipo de problemas. Ha sido una lucha muy larga, muy larga, y en esto yo creo que las que han llevado, tal vez la peor parte, han sido estas parejas, que durante mucho tiempo han luchado. Según los médicos, el proceso para aplicar la FIF es lento, pues las mujeres deberán hacerse una serie de análisis, ya que esta es la última opción a la que se recurre. Básicamente es esto, o sea, una pareja debe tener por lo menos un año de relaciones sexuales no protegidas, sin lograr concebir, para poder entrar a estos procedimientos. Esto se puede disminuir, por ejemplo, en casos de pacientes ya de edades un poco más avanzadas, por ejemplo, a partir de los 37, 38 años, este periodo de tiempo se podría bajar a seis meses, si fuera necesario, ¿verdad? Para, sobre todo, que son pacientes que ya su vida reproductiva está un poco más avanzada y no es conveniente esperar mucho tiempo. Según los especialistas, el costo en la parte privada de esta técnica tiene un valor aproximado de 5 mil dólares y podría estarse aplicando en seis meses, pues se necesita de que los consultorios estén completamente equipados. Esto es un procedimiento que hay que darle todo el valor que debe dársele, no es una cuestión rápida que se va a hacer de la noche a la mañana, hay que implementar lo que son los consultorios para hacer este procedimiento, los laboratorios, por dicha que ya en el colegio tenemos debidamente acreditado el personal o el recurso médico. Mientras que por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la FIP tardaría de 18 meses a dos años. Los médicos aseguran que la fertilización in vitro podrá aplicarse de manera más ágil, sobre todo a las mujeres que tienen una edad mayor a los 38 años de edad. Compañeros y amigos televidentes, vuelvo con ustedes al estudio principal, muy buenas tardes. Buenas tardes a Jennifer Vega.